Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun y hoy voy a ser el sheriff, ¿vale? Vamos a irnos a por unos bandidos que se han escapado y vamos a ir con mi compañero, fijaos, la mascota de esta armadillo que por cierto, cuando subí el vídeo de armadillo, no sabía lo que era, tío, parecía una ardilla y os pregunté, chicos, ¿alguien sabe qué clase de bicho es este? Y me dijisteis, es un armadillo, y es cierto, tío, es un armadillo, lo tenía en la punta de la lengua pero no me salía la palabra, el caso, chicos, vamos a jugar con estas armas que estáis viendo en pantalla que son las únicas armas que he podido encontrar más o menos de la época del oeste, de sheriff aunque bueno, esto de aquí no creo yo que existiera mucho en la época de sheriff pero bueno, es una pistola de vapor, ¿vale? digo yo que algo tiene de sheriff luego tenemos también las pistolas estas, que esto sí que existía en la época el pico de minero de oro, ¿vale? que la gente que buscaba oro en aquella época, eso es cierto luego tenemos esto, que no es que sea de sheriff, pero es de la época, yo qué sé, de los indios, ¿no? me lo estoy inventando, ¿vale, chicos? pero bueno, es que no he encontrado otras armas que sean de ese estilo luego también tenemos un arco de indio, ¿vale? que es este de aquí y tenemos esto, que también me lo he inventado, porque no sé yo qué arma existe en aquella época pero yo qué sé, es una ballesta de madera, antigua, y ya está, simplemente así que chicos, vamos a irnos al mapa de, atentos, aquí vamos a irnos a la ciudad fantasma, que es donde hemos encontrado, o sea, donde hay bandidos que tenemos que ir a por ellos, y luego iremos a otro mapa que también sea un poco del oeste, y vamos a ver qué tal están las armas a ver, ya os digo que me van a reventar, ¿por qué? muy sencillo uy, he matado a ese tío, no sé ni cómo lo he hecho porque las armas que estoy utilizando ahora mismo, chicos, no soy tan bueno jugando con ellas, ¿vale? y mi mascotilla, fijaos qué bonita es, mira cómo le dispara a este tío es mi ayudante, ¿eh? de sheriff, cuidado chicos, dejadme en los comentarios si... es que claro, tampoco he encontrado otra mascota que sea mejor que esta y que sea ayudante de sheriff joder, tío, para darle a la gente... ¡eh! y por cierto, que se me olvidaba tengo botellas de cóctel molotov, vámonos o sea, eso también pinta muy, muy, muy del oeste, ¿eh? así que venga a ver, ¿dónde está aquí la peña? estos son bandidos, chicos, tenemos que avanzarlos a todos y luego irnos detrás de ellos, porque creo que se van a escapar han planeado una huida de mí, y eso no puede ser le estoy disparando a la gente con un revólver que es de la época antigua, tío no mato a nadie con esto pero yo lo intento, ¿eh? lo intento, chicos a ver, luego tenemos el pico, tío, es que las armas de sheriff así si las veis desde esta perspectiva molan mucho, tío, me molan así que venga, vamos a darle cañita vamos a ver si con esto le doy a alguien, como le dé a alguien con esto uff, madre mía ya probé, chicos, esta arma, la tenéis en el canal tenéis la review en el canal, por si la queréis ver el arco mola un montón, es muy chulo y también deciros, ¿vale? os voy a repetir esto, que siempre repito que si estáis viendo este vídeo por primera vez, casi le vuelvo la cabeza a ese, si estáis viendo el vídeo, chicos por primera vez, y no estáis suscritos al canal hombre, suscribiros, que subo vídeos todos los días y así, pues, no os perdéis ninguno digo yo, ¿no? sería lo mejor, pero bueno a ver, aquí subo un montón de vídeos diarios, eh, chicos y en mi canal secundario también subo un vídeo al día o sea, subo tres vídeos diarios aquí y en mi canal secundario subo uno o sea, que estoy muy loco, quiero decir que podéis seguirme y podéis ver un montón de vídeos a ver, vamos a lanzar por aquí el cóctel monotop porque yo creo que esta gente tiene que aprender un poquito de que al sheriff, a la ciudad del sheriff, no se la puede no se la puede vacilar, ¿vale? o sea, y esta gente está aquí por la ciudad como si fuera suya, tío, y eso no puede ser así que venga, vámonos, vámonos joder, casi me vuelvo la cabeza yo solo chicos, pues lo dicho, que eso, que os suscribáis al canal voy a tirar la caja de Pandora me parece genial que haya funcionado por fin, menos mal porque es que si no, tío esta arma que estoy utilizando parece bastante buena, ¿no, chicos? ¿o cómo va esto? me parece bastante guay lo que pasa que, claro los misiles hay que tener muchísimos cuidados porque si le das a la pared te puedes matar a ti mismo luego tenemos la cervatana que esto sí que es lo más complicado que he visto en mi vida, chicos esta, sí, mira esta arma sí que es complicada, ¿veis? esta arma sí que me da a mí que sí que no voy a matar con ella, en verdad o sea que tampoco vamos a ignorar vamos a ver ¡pim! ¡oye! le he dado ¿qué dices, tío? ¡uh! ¿os imagináis que soy más bueno del mundo con esta arma? yo tampoco me lo imagino, ¿vale? pero, joder por soñar un poquito no está nada mal, tío por soñar a ver le damos a este tiene dardos envenenados creo, ¿eh? eso está muy bien pero bueno venga, pues chicos lo dicho yo otra cosita más quería deciros pero se me ha olvidado, creo iba a decir otra cosa ah, sí, sí, sí eso que estoy subiendo vídeos a mi canal secundario por si queréis uniros voy a subir de de Fortnite por ejemplo básicamente porque me vicio un montón ese juego y también podría subir de otro estilo de juegos ¿vale? yo qué sé me lo dejáis en los comentarios si es que yo puedo jugar a cualquier juego a ver vamos a ir con el martillo que todavía no ha matado a nadie con el martillo estamos matando mascotas ¡perfecto! y chicos, queda un segundo y nada hemos terminado la partida me he divertido un montón vamos al siguiente mapa que creo que la gente es decir los bandidos de esta ciudad estaban planeando irse hacia otro sitio porque he llegado yo que soy el sheriff y los he reventado así que me temo que se van a escapar en tren chicos y tenemos que ir corriendo al tren ¿vale? así que venga vámonos al tren y vamos a ver que no se escapen los enemigos y bueno espero que no se me escapen porque los he estado machacando ahí venga va robo de trenes quieren robar un tren madre mía y ahora viene el sheriff que soy yo y vamos a ver lo que ocurre vamos a ver si los puedo parar o no hombre con las armas que tengo pues podría ser pero es que también se me da muy mal madre mía madre mía madre mía aquí vienen a toda velocidad chaval no pierden el tiempo ¿habéis visto eso? ¿cómo vienen? hostia la skin ¿habéis visto cómo venían así como si fueran locos tío? estos bandidos son peligrosos hay que tener muchísimo cuidado vale no nos cargamos a ese bandido que estaba por ahí arriba luego tenemos a otro con un jetpack de los chetados les voy a lanzar un cóctel monotope a ver si les doy y la caja de pandora automáticamente toma y encima acerté judir los puntos que me han dado de repente con la baja de pandora chaval creo que hemos reventado un montón de peña y encima hemos quemado gente vale chicos creo que de momento vamos bien aunque no vamos ganando pero bueno no pasa nada a ver esta arma que estoy utilizando está bastante divertida cuidadito que me emociono chicos el arma me mola o sea yo ya sabía que estaba guay la probé una vez la tenéis en el canal por si queréis verla pero digo no sé en su momento la vi muy complicada y ahora me está gustando aunque sigue siendo complicada porque el daño que tiene no es extremo aunque está muy bien pero también tienes que apuntar muy bien con esta arma chicos es una arma que no puedes tienes que apuntar súper bien si apuntas regular ya está ya se acabó yo apunto regular muchas veces depende de las armas que utilice chicos apunto regular o no con las láseres con las armas tío mira lo que con esta arma también tío con las armas de láser apunto regular vale eso es cierto con las armas de láser soy muy malo pero bueno lo intento chicos vamos para allá vamos para allá joder el arco tío el arco o sea el arco es la clave o más chaval vamos a hacer esto por aquí tenemos aquí un samurai que se ha metido en nuestra base lo intentamos matar y ya está vale perfecto lo matamos oye pues vamos bien aunque vayamos perdiendo o sea no me importa porque básicamente me estoy pasando bien vale vale es que si nos metemos aquí con esas armas tío pues nos van a fundir mi arco es bueno pero no hace milagros vale o sea que tampoco hay que emocionarse mucho a ver la cerbatana atentos la cerbatana es lo más complicado he visto en mi vida así que tampoco os emocionéis porque no es tan fácil vale venga va y me tiró una bomba ¿sabéis? me tiró una bomba ¿lo habéis visto? me he tirado un diamante bomba en plan cógelo que que te vaya a engañar y se había visto claramente que era una bomba pero me la he tragado igualmente porque me la he tirado a la cara chicos pues venga vamos a jugar un poquito más vamos a darle cañita a ver si se mete la gente y jugamos una última partida ¿vale? la gente enemiga se ha ido de la partida espero que no se vayan por favor porque no me gustaría jugar con cuatro personas de mi equipo ¿vale? y una sola persona en el otro equipo eso no mola no voy a jugar esta partida es decir ¿va a entrar gente o me piro? porque no me gusta ir a la gente Enrique pero vas a ganar que no quiero ganar así no me gustan estas cosas me gusta que haya mucha gente tío así que me tendré que ir aunque pierda copas ya está se siente no pasa nada chicos vamos a ir otra vez al oeste y vamos terminando la partidita tío mola mucho las armas de Sheriff me gustan la cerbatana se me da muy mal porque es un arma de un solo tiro es casi imposible para mi de verdad que no puedo y luego la metralleta principal también es complicada porque el punto de mirar a la hora de disparar es muy pequeñito entonces tienes que apuntar muy bien con ella no tiene un daño de expansión muy grande que digamos esta partida está terminando joder me meten en partidas donde voy la última persona donde voy el número 10 y encima está terminando madre mía pero bueno pues nada aquí estamos vamos en la última posición no puedo hacer nada más aparte de morir y de espero espero no perder copas porque ya que me han puesto una partida que está completamente empezada digo yo que por lo menos sería bueno que no me hicieran perder copas ¿no chicos? digo yo pregunto vamos tres segundos para que termine la partida ahora saldremos de dudas de si el juego está roto o no está roto yo creo que no está roto porque no me va a hacer perder copas ¿no? ahí estamos no me ha hecho perder ninguna copa porque me han puesto una partida que ya estaba completamente terminada y no he podido divertirme tío no he podido jugar así que nada pues nada chicos el caso lo que estaba diciendo me mola un montón ser sheriff ha estado guay me he divertido las armas son bastante complicadas para mí estas de aquí pero molan simplemente aunque estas de aquí como por ejemplo esta y esta de aquí sería más bien para un indio por ejemplo como por ejemplo este indio de aquí este de aquí chicos ¿dónde está? aquí el jefe de los indios que por cierto no lo hemos probado todavía ni tampoco hemos probado todavía esto de aquí el tomahawk así que si queréis próximamente chicos podemos probar todas las cositas de indios que hay por aquí ¿esto qué es? no entiendo yo mucho es un poncho está muy bonito pero no sé yo si es de indios yo diría que no ¿no? no yo creo que no eso es más adelante es que aquí no hay nada de indios entonces no puedo bueno sí esto de aquí los buitres podría ser luego de aquí tenemos el gorro fijaos sin la cabeza de papá el gorro sin la cabeza esta de papá noel por favor quitar fuera y ahora tenemos aquí a nuestro jefe indio pues mola mucho cuidado y luego caídas de indios podríamos tener hombre polvo de carretera no sé yo qué decir el fuego tampoco las balas las balas tío no sé vale qué más estrellitas calaveras no sé tío el fuego mola sí venga vamos a poner el fuego y como último tendríamos que jugar con máquina de vapor entre comillas sí porque lo demás es muy avanzado ¿esto qué es tío? no sé yo pues no sé chicos vamos a jugar con esto y pues básicamente tenemos todo equipado para el próximo vídeo o para el momento que queráis igual mañana o pasado lo subo vale chicos así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo